¿Quieren el último bobote? Este bobote mío, personalmente mío, este bobote que yo voy a tirar mío, personalmente. Últimito bobote. Cuando yo dije que yo estoy administrando, administrando mi imagen, que no vas a encontrar videos ni fotos en las redes mías, y que hay que venir a verme aquí, Arturo. Oigan lo que me tiró este tipo. Yo me curé con todo, con todo lo que me tiran. Es que de eso se trata, de venir a curarme a este grupo medrano. ¿Tú crees que yo me gano esos cuartos así? No. Ay, no. Es gozando que yo me lo gano aquí. Yo me curé con todo esto, tipo. Oigan lo que dijo cuando yo dije que administro mi figura, que tú no encuentras muchas fotos, ni muchas vainas en estado, ni nada de eso mía, ni video. Oigan lo que él me dijo. Ya, los lichos, por lo menos bájale dos, porque ni un Chayanne que tú seas monstruo, ni un Chayanne. Bájale dos, bájale dos. No, Chayanne, no. Chayanne está viejo ya, loco. Levántate con los número uno en las mañanas. Los hijos de tuta. ¡Me voy!